Así como una maldición, naciste tan cerca de mí Y aunque nunca te conocí, supe al fin que estabas ahí Así como una maldición, naciste tan cerca de mí Y aunque nunca te conocí, supe al fin que estabas ahí Me abriste el techo para luchar, me volviste a saludar Y aunque nunca te voy a ver, sé mi costumbre, sé también Quisiera estar cerca de mí, cuando te toque morir Y despedirte para siempre, y celebrar tu funeral Y despedirte para siempre, y no cargarte nunca más Así como una maldición, naciste tan cerca de mí Así como una maldición, naciste tan cerca de mí Y ahora si tanto me morás, me giras cada día más Y aunque nunca te conocí, supe al fin que estabas ahí Y así como una maldición, naciste tan cerca de mí Y aunque nunca te conocí, supe al fin que estabas ahí Y despedirte para siempre, y celebrar tu funeral Y despedirte para siempre, y celebrar tu funeral Siempre, y no canta de vacas Así como la maldición Naciste más cerca de él Así como la maldición Naciste más cerca de él Más cerca de él Y si eras más cerca de ti Cuando te toque morir Y despedirte para siempre Y celebrar tu sueño Y despedirte para siempre Y no cagarte nunca más Así como la maldición Naciste tan cerca de ti Así como la maldición Naciste tan cerca de ti La 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 ¡Gracias! 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 Me vas a aguantar la cabeza durante ese tipo creo que es re fácil Yo no te aguanto, yo tampoco te aguanto Te dejamosampusetas 5 veces y ya te quiero ver muchas ¡Gracias! Buena estrella para todos. 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 Gracias.